Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de inglés, en este caso un vídeo de vocabulario. ¿Y qué vamos a ver hoy? Siempre dando las gracias por seguirme. Primero, Meetings and Discussions Vocabulary. Bueno, vocabulario son ocho frases, ocho expresiones muy cortitas, que podéis usar en discusiones. Discusión no implica pelea, eso se llama argument, ¿no? O quarrel, discusión, que es una conversación, o una reunión, pero que también pueden ser usados en otros contextos. Las he puesto en azul, las explico y os dejo que tendréis cosas que hacer. Bueno, me imagináis que estén en una reunión, la reunión va a empezar y alguien dice Who's going to start the ball rolling? Who's going to start the ball rolling? Que claro, no son literales muchas, ¿no? Quien va a empezar a echar la pelota a rodar es... Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién le da comienzo a eso? ¿Quién va a empezar a poner las ideas? Start the ball rolling. I want to speak my mind today. Significa, hoy quiero decir todo lo que tengo preparado, todo lo que tengo en mente. Sortar todo lo que traigo, que no se quede nada. I want to speak my mind today. Esa sería la segunda. Esta es la reunión y estás escuchando tonterías, según esta frase. Y decís To put it in a nutshell, this is a waste of time. Bueno, to put it in a nutshell es para resumir, para dejarlo muy clarito, muy resumido, porque nutshell es la cáscara de una nuez, de un fruto seco, no es algo muy pequeñito, ¿no? Esto lo podéis poner también en redacciones, en exámenes. Para resumir esto, es una pérdida de tiempo de lo que se está hablando. Esto lo podéis poner, esto lo podéis poner, otra cosa. Bueno, vamos con esta, porque dice You're all so long winded. Bueno, lo que viene a significar es que le dais muchas vueltas a algo. Winding es tortuoso. No sé si conocéis la canción de los Beatles, de The Long Winding Road, del camino largo y tortuoso. Wine, que dais muchas vueltas. Pero he aquí que nuestro seguidor al que saludo, seguidor número uno, Robert, en inglés, que está guay que te siga en inglés porque te da ayuda, dice que en Inglaterra esto no. Más americano. Long winded speech, un discurso que dais muchas vueltas, sí lo ha visto. Pero aplicado a una persona, él no lo ha visto nunca. Y eso que yo esta información la he sacado de un libro de inglés bastante fiable, pero bueno, los idiomas van evolucionando y el que está allí en el terreno dice que se aplicaría más a una charla, un discurso que a una persona. ¿Americano? Sí. Long winded. I hope we wrap up the discussion by 11.30. Espero que terminemos. Wrap up es enrollar, ¿no? Espero que tengamos esto ya listo, acabado para las once y media. Me tengo que ir. Le he dado una silla. Esta es la siguiente. Voy a ver estas dos primero. Bueno, voy a ver este y luego comparo las otras dos. I hope they get to the point soon. Bueno, get to the point es lo que se llama aquí, por lo menos en España, ir al grano. Bueno, a lo importante, get to the point. Se lo puedes decir a una persona cuando te esté contando una historia y le dicen y tú estés aburrida o estas personas que te meten una historia y dentro te meten otra y dentro otra y ya no sabes de lo que están hablando y le dicen get to the point o straight to the point. Y para el final estas son contrarios, ¿no? Son opposites. You always talk rubbish, que yo creo que se traduce muy fácil. Siempre dice tonterías. Rubbish es basura, no dice nada. Importante. Y lo contrario sería She always talks sense. Ella siempre dice cosas con sentido. Así que bueno, estas son las expresiones que os he propuesto hoy. Y como siempre, muchas gracias a todos. Hablad de las recomendaciones. Hablad del canal. Dadle un like. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pero sobre todo, spread the news. Divulgad esto, ¿vale? Saludos.